Este 8 de julio se llevó a cabo la modalidad de dobles del torneo nacional grado 4 que se adelanta en la ciudad. Fueron varios los tenistas barranqueños que lograron llegar hasta las finales, otorgándole así al puerto petrolero primeros y segundos puestos en la modalidad de dobles. Para Enlace Noticias habló Edgardo Zúñiga Prada, quien obtuvo el primer puesto en 14 años masculino. Pues la verdad me sentí muy bien, logré alcanzar los objetivos que esperaba y seguiré entrenando para el próximo torneo, dar lo mejor de mí. Asimismo Juan Peña Rivera salió campeón en 18 años masculino y logró su segundo título consecutivo en la ciudad. La verdad muy orgulloso y por haber alcanzado este logro en esta categoría, ya que yo en esta categoría no tengo casi tantos torneos, me siento muy orgulloso de mí mismo, de mi entrenador y de mis padres que me apoyan cada día en este proceso que hago todos los días. Por su parte Alejandra Castro Serrano aprovechó la oportunidad de competir en casa y jugó su primera final en un torneo nacional avalado por la Federación Colombiana de Tenis. Bueno, me sentí muy bien principalmente porque logré uno de mis objetivos que era llegar a la final y eso me motiva para seguir preparándome en los torneos que vienen.